¡Hola! Bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos de nuevo en casa. Aquí estoy con Alecita. Dí hola, gorda. Hola, voy a jugar un erupito. Dile, estoy enferma. Estoy enferma. ¿Tiene un erupito también? ¿Eh? ¡Ay! Eso es un erupito. ¡Alecita! Dios, ok. No anda enferma de erupitos, anda enferma de... como gripa. Ya ven que les dije que yo también andaba como resfriada, no sé cómo. Y Mateo también, pero Mateo menos que Alecita. Andan peleando menos. ¡Eh, eh, eh! A mí tiene un lugar, pupi. Ahorita vamos a ir. ¿A dónde vamos a ir? Rincolines. ¡Ay, cuáles rincolines tú! Nos fue suficiente con Disney. Vamos a ir al mandado y a Target. ¿Mandando? Ajá. Mami, a mí tiene un tiquito tolete. Ay, ¿quieres un juguete? No fue suficiente. Mami, a mí tiene un patrón. Oh, patrón. A mí tiene un buraco. Oh, y la otra. Ya saben que a los niños nunca es suficiente. La neta ni para mí, ¿verdad? Pero bueno. Ahorita voy a escogerles ropa porque vamos a ir... Les digo que al mandado y a Target porque ocupo pañales y ocupo mandado. Este chorcito lo voy a poner a Lesa con esta blusita porque afuera está bien caliente. No peyes. ¿Te ayudo? No. ¿No? Ok. Ok, tú sola. Ok, dice que ella es sola. Tengo un mugrero... Órale, el otro quiere ayudar. Ahí voy, mi amor. Tengo un mugrero en el cuarto, oigan, pero pues bueno, acabamos de llegar de viaje y nada más aventé todo. Como la maleta, por ejemplo. No, esto no, papito. Te vas a poner crocs, mi amor. Quítatelo. ¿Te ayudo? Sí. ¿Sí? Ok. Dije que no se durmiera porque... Oh, my God. Oh, my God. ¡Hecho! ¿Sí, darte? ¡Hecho! Anoche ya no los bañé porque la neta andábamos súper cansadísimos y... Pero ven, papito, voy a cambiar a ti ahora. Pero bueno, déjenme los cambio de voladita y ahorita nos vemos. Ya en la camioneta. ¡Vámonos! A ver, aquí vamos a ver, papito. ¿Cómo te ves de bonita? ¡Ay, qué hermosa! A ver, ¿cuánto le dura? No voy a decir la palabra, pero... Esto que estoy apuntando aquí. A ver, ¿cuánto le dura? ¡Vámonos! ¡Vente, papi! ¿Cómo te gusta? ¡Mamotita! ¡Mamotita! 1, 2, 3, un poquito arriba Bueno, venimos por pañales Pero nada más los compro aquí Porque a mí me gusta mucho esta marca Que son los cruzers Pero no hay de la talla de Alesa Y si Alesa todavía usa pañales Alguien me preguntó que cómo le hice Para que Alesa dejara el pañal Todavía no lo deja No, pero estos son de elástico Son como entrenadores Y todavía no lo deja Porque todavía no le he puesto la atención Yo sé que poniendo la atención a los niños Van al baño Y pues más que ella tiene a su hermanito Que ella va al baño Pero estoy esperando para que cuando Mateo vaya a la escuela Empezar con el entrenamiento de Alesa 100% con ella Y que no falle nada Entonces pues ya les voy a ir platicando Mientras le voy a comprar sus pañalitos Yo sé que las niñas pues también lo dejan antes Entonces a lo mejor solita Quién sabe Pero no encuentro No hay de su talla Porque estos son entrenadores Y allá sí a ti nada más hay seis Y vine exactamente aquí Por estos cruzers Me va a tocar llevarme Me va a tocar llevarme Los que venden en el chibi Que ahorita voy a ver el chibi A ver, ¿qué color quieres? A mí tiene la panía ¿Este? ¿Verdad y azul? ¿Verdad y azul? Y a Alesa, rosa Eso Slash ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya no ocupo eso! ¿Ya no ocupo eso? Ok ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Mak! ¡Era favorito mío! ¡Flash! ¡Oh! ¡Era favorito mío! ¿Tu favorito? ¡Ajá! ¡Era una bebé! ¡Órale! A ver, Alesa, ¿qué te va a comprar mamá? A mí ¿Qué es eso? ¡Gyme! Slime ¿Y qué es eso? ¿Y qué color es? ¿Qué color es? Azul verde ¿Azul verde? ¿Y el tuyo? Mira, tiene brillo Morado ¿Y cuál otro color? Pink Pink Morado y pink, muy bien Tiene brillo Tiene brillitos, mi amor, sí Mira, mejor los voy a comprar a este ¡Uy! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Hecho, mamá! Mira, Alesa ¡Alesa! Este, mira Sí, sí, loca Andamos aquí en un área donde está todo muy bonito O sea, me gustan los floreritos Sí, pues aquí tienen todas las florecitas y todo Ya quiero que llegue Necesito como que algún profesional que me guíe Porque quiero decorar la casa, obviamente Pero no quiero como que comprar cosas y después ponerlas Y que no me gusten y quitarlas Y haber gastado nada más en eso Entonces, si alguien conoce algún profesional De decoración de interiores de aquí de McAllen Pues avísenme, ¿no? Avísenme Está viendo esta, está bien bonita Como para el sillón Pero bueno, obvio voy a comprar también una sala También Para que luego me pregunten Si voy a comprar una sala Ay, qué bonita Vean, estas están bien lindas Pero Me voy a esperar un poquitín Para hacerles un video Nada más de todo eso Hasta estas están bonitas para la entrada, mira Pero están bien caros 30 dólares Ay, madre mía Madre mía, mejor vámonos Ay, es que tú te ves bien hermosa, mi amor Ay, tú también, papi Se ven bien guapos, mis amores ¿Te voy a dar slime? ¿Te voy a dar slime? Sí, ahorita, mi amor Ay, qué hermosa mi princesa Está enferma, mi niño Ay, chiquita Vámonos, vente Ya llegamos a la casa Ya compré los pañales Estamos viendo Frozen Y están jugando con el slime Nada más que están Ok, gorda Ya hizo su desmoders Pero ahorita los estaban pisando Vean, ahí es slime por todo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ah, ya leza Andan explorando Con los piecillos Qué chido Hasta ganas me dieron a mí ¿Estás poniendo calcetines o qué? Sí Ahí va el otro también ¡Buey! ¡Patas feas! Hello, buenas tardes Ya es otro día Tenía mucho que no les grababa vlogs Así como que De un día y de otro Pero la verdad Ayer pues andaba cansadísima Y ya hoy es otro día Gracias a Dios Me encanta esta hora De... Entra el sol De las ventanas Pues obviamente, ¿verdad? Pero entra el sol Y siento que es como que La hora más bonita Que se ve mi cuarto Pero Con el mugrero que tengo De... Eh... La maleta Bueno, de todas las cosas De la maleta Que está aquí No me encanta Entonces pues vamos a Recoger todo esto Ahí está Mateo ¿Dijeló, papi? Hello Hello, estás jugando Con unas tarjetillas Y... Estás juntando muy bien Sí Dale, se las tiro Dale, se las tiro, mi amor Y pues hay un poco de mugrero La cobija la metí a lavar Eh... Pues juguetillos tirados Ya saben, niños Que no es una excusa Yo lo sé Ya saben Estas cosas de Disney Que las voy a guardar Y voy a sacar las otras Que les dije que... Miren, ese ya lo rompieron Ese ya no se los voy a poder regalar a ustedes Pero tengo los otros dos Este pues ya no Me llegaron dos paquetitos Ahorita se los enseño Pero... Pues bueno Voy a cambiar la batería Porque me voy a quedar sin pila Me encanta como entra aquí De hecho nunca había tomado una foto Así como que aesthetic Que todo el mundo se toma las fotos Como que aesthetics Eh... Cuando se ve así la luz en la cara Uy... Que se ve del golden hour Pero... Pues bueno Ahorita voy a separar Primero la ropa de los niños La de nosotros Y por colores Porque... O bueno Sinceramente siento que la voy a meter Porque si no va a ser De que muy poquita ropa Pero bueno A ver Lo blanco Va con blanco Y así sucesivamente El rojo no Niña Ese rompe fácil Se rompe fácil Se rompe fácil ¿Ustedes lo rompieron? ¿Cuál se rompe fácil? Ya no tengo burbujas ¿Ya no tengo burbujas? No Si yo me da más agua Bebe Y sale burbuja a casa ¿Sí? Sí ¡Suscríbete al canal! Y parece que hice más mugrero Pero no Voy a meter a Lavar todo esto Nomás que pues tengo que esperar Que se desocupe la lavadora Mientras Guardo estas cositas Que pues bueno ¿Puedo ser dos? Sí Que son dos Los guaraches Ponlos en el cajón de los zapatos Mi amor Sí, mami Gracias Hola, mami ¿En el cajón de los zapatos? ¿Allá abajo? Allá abajo, por favor ¿Por qué no tengo tanta patata? ¿Por qué no tengo las patatas? Ay Qué bárbaro Eh, espérate No metiste bien los guaraches, señor Listo Muy bien Cierra Eso Gracias Gracias, señor Ay, tú pesado Esto va con el traje de baño Está al revés ¿Así es? O bueno, es doble O no sé No, así es Porque ahí está la etiqueta Mira Así va Así canta la etiqueta Ah, bueno ¿Así te la vas a poner? Ok ¡Aza perrillo! ¡Qué guapo! Está mojado ¿Eh? ¿Está mojado? Está un poquito mojado Ay, un poquito mojado ¿Qué dijiste? ¿Cómo soy? ¿Yo soy? ¿Eres tú? Órale, bueno, fuera Tuviéramos millonarios Si tú fueras este bebé No, este bebé Creo que es mujer Y es como coreana O china O de por allá Algo así he visto Los snacks del viaje Se los encontró Ya que se despierta Alessa Acá está Alessa Se quedó dormida Ay, se anda despertando Ahí mejor no No hago ruido Ahí está Está dormida Vean, ahí está la tele prendida Y acá Anda Mateo Mi mamá aquí está Mi mamá aquí está Haciéndonos una Carnita molida Unos taquitos de carnita molida Hoy amanecí con Bastantes Cólicos Y dije Grabo o no grabo Pero ya se me quitaron Lo bueno Ya me desinflamé Y pues aquí estoy Grabándoles vlog Aprovechando que mi mamá Está aquí Me anda ayudando Voy a enseñarles Los paquetitos De Pixi Me llegaron dos No sé si No creo no es el mismo O no sé Pero bueno Este es el primero Me mandaron Esto de aquí Que es un Makeup Fix Como para mantener El maquillaje Esto que es H2O Polvo translúcido Chido Y Un primer Que nice Y luego aquí adentro Tiene esta cosita Como para hacer sellitos Nice Vean Uy Tiene mi letra La letra M Que chido No ellos son bien detallistas De verdad Los de la marca de Pixi Me encantan Y tienen aquí Pon la cera Para hacer de que Tus tarjetitas Y así Y los empaques Me encantan Espero algún día Poder encontrar Alguien que me pueda Hacer este tipo ¿Estás bien? Este tipo de cajas Porque a mí me encantan Pero sinceramente No he encontrado Algún Distribuidor Que me pueda hacer Este tipo de cajas Pero bueno Voy a abrir el otro Tenía mucho que no hace Aquí en blog Como que Los unboxings Y ven Vienen una caja Adentro otra caja Uy Ven Es muy parecida A la cajita A ver Este es Vitamina C Una mascarilla De hecho ya me origí Una mascarilla Ahorita quería ponerme Una mascarilla Y este es Un Vitamin Vitamin Makeup Mist O igual Como el otro Un makeup mist Pero este Tiene vitamina C Ajá Y después Under eye Para abajo de los ojos Con vitamina C Me encanta Me encantan los paquetitos Ahorita les voy a hacer un unboxing En mi Aquí atrás dice Para qué son y todo eso En mi Instagram Porque no No les he hecho Pero vean Que precios Suena de cajitas Hasta Me da Que cosita Tirarlos Se los juro No les he hecho No les he hecho Ya se despertó la pollita Súbese a mi pollita ¿No te grabó? ¿No? Ok, no te grabó Súbese ahí, acuéstese, te voy a poner la tele ¿Si quieres ver la tele? ¿Sí? Ok Vean lo bonito que entra de sol a la recámara Bueno, a ver, que agarre luz la cámara Pero bueno, se ve bien bonito Bueno, que ahí desmó de verdad Tengo que recoger algunas cositas Pero, pues, ahí está la gorda acostada Mateo se fue con... Bueno, Mateo está con Adán Golden Hour Está con Adán Están en el estudio Porque Adán se puso a jugar videojuegos Y a Mateo ya le gusta ver Lo que está jugando Adán Lo bueno es que no juega nada agresivo Creo que está jugando Among Us Nada agresivo cuando está Mateo Porque sí, sí juega de que... Mother War No sé qué fregados juega la Adán Pero, pues, le gusta hacer live Sí, eso lo voy a poner ahorita aquí a Alessa ¿Quieres ver Disney? ¿YouTube? ¿Moana? ¿Frozen? ¿Toy Story? ¿Sí? Desde que fuimos a Disney Andan al tope con Toy Story Vean y a Alessa se cortó ¿Dónde te raspaste, mi amor? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Fuiste con huela? ¿Y te raspaste? La llevamos con su abuela Ahí se le ve bien güero el pelo de acá abajo Vean, de aquí se le ve bien güerito De ahí, de aquí Los llevamos ayer con mi suegra Y se cayó Y se raspó todo Pero es raspo, no es por dentro Y no lloro nada Pero ahí, miren Se le ve bien güero el pelo de aquí abajo Sí, sí, se ve en la cámara Wow, como que le está creciendo Nuevo cabellito Y bien güero Ay, mi huellejas Yo pensé que se le iba a obscurecer Pero me parece que le está saliendo más clarito Vean cómo entra Se ve bien bonita la luz Y luego, bueno, esas son las de la reja De afuera Pero se ve bien bonita Y luego entra aquí sol Exactamente a nuestras placas Friends Vean, de nuestro canal de Se ve tierroso Pero la verdad aquí es bien complicado Limpiarle porque esto está bien picudo Entonces, cada que le meto una toallita Raspo aquí bien feo Entonces esto batalla mucho Para limpiarlo Pero bueno, este es de nuestro canal Este de Mariana Avila Vlogs Que llegamos a los 100 mil Y acá está la otra Que no manchen Está golpeada Qué rollo, no lo había visto Hasta ahorita Se ha de haber caído Ay güey Eso también Y aquí está la otra De mi canal principal Mariana Avila Muchísimas gracias De verdad Por estas dos placas tan bonitas Sinceramente me gustaría Tener la de El millón Pero algún día Yo sé que algún día Me gustó mucho este pantalón Está sucio ahí Ayer limpiaron con una wipe Y no sé por qué se hizo así O sea, era una wipe de agua Literal Y se hizo bien feo Pero ahorita lo limpio Me compré este pantalón De Fashion Nova Y está bien Bueno, bien cómodo Y bien bonito Me gustó mucho Así como que todo Amplio hasta abajo Y pues sí Está chulo Está lindo Ay no, me encantan Las entradas de los De este cuarto Pero bueno Yo nunca voy a terminar De Ay, no tiene volumen Nunca voy a terminar De recoger Porque nomás estoy Plática y plática con ustedes Ya por favor Suéltenme Suéltenme Que voy a recoger Voy a dejar a la gorda ahí Y mientras me vengo acá A la lavandería A nuestro lugar Aquí también entra el sol Bien bonito Vean Entra el sol bien bonito Aquí exactamente Donde tengo todo el mugrero Bueno, no es mugrero Es ropa limpia toda Toda, toda, toda Menos esto Bien, no es mugrero You can do better Let me show you what a good time looks like You can do better So much better I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I want to be silly, baby Dance the night away I'll kick my shoes off if I want Let yourself be free And maybe you will find that there is more to life Than being pretty Honey, let's just face it You can do better Let me show you what a good time looks like You can do better So much better I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder I don't fit into your box Beauty queens without no flaws You can do better I dare you to be wilder Baby, let your head down Be a little water Baby, kick your shoes off You don't have to hide it Baby, let your head down Be a little water Baby, kick your shoes off Okay, ya está medio recogido ahora sí Digo medio porque no voy a atender al sí en la cama porque pues ya casi es de noche Y Alesa pues está ya acostada Mateo ya anda brincos y brincos Entonces pues de nada me sirve que las tienda bien Y pues bueno, mínimo ya no hay mugrero, ni cosas en el piso, ni ropa, ni maletas, ni nada de eso Ya nada más aquí tengo esto que pues lo voy a subir en historias Por eso no lo he guardado pero lo voy a subir en historias Y zip Muchos thank you so bien de verdad por seguirnos Ya casi somos 400 mil en este canal, no lo puedo creer Tenemos aproximadamente 4 años en este canal Sí, 4 años porque empecé cuando Mateo estaba bebé Y pues la mayoría me conoció por el parto de esta criaturita que está aquí Que ya casi entra al kinder Wow, karate Y bueno de hecho queremos meter a clases de karate a Mateo Se vienen ese tipo de cositas Como meterle a sus primeras clases Van a entrar al kinder sí Pero todavía faltan meses Entonces primero lo voy a meter al karate Al taekwondo más bien dicho A su máquina A Alesa también la queremos meter al taekwondo Pero primero vamos a inscribir a Mateo Oigan y no crean que se me olvidó Lo de regalarles los de burbujitas y lucecitas Nada más que no se me ha ocurrido Como que algo que podamos hacer Una dinámica para poder escoger a alguien Porque son muchas las que lo quieren Este, espero ya después poder comprar muchos Y regalarles muchos Pero sinceramente no se me ocurrió Como de que, ah voy a agarrar unos para regalarlos de así Entonces por el momento les voy a regalar los de mis criaturas Y ya más adelante pues compro unos para Este, por regalar más, ¿no? Como unos 5 o 6, no sé Bastantitos Yo creo que ya para el otro video Ya les tengo como que la dinámica De verdad gracias por apoyarme en todo De verdad gracias, gracias Los queremos bastante Gracias por estar en este canal Nos vemos en el siguiente videito Chau 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 Chau